6.42, vamos a ver imágenes que nos envió Luis Jara de la península de Nicoya en un recorrido por la zona de Paquera, Santa Teresa, Amalfaís y Montezuma, logró captar estas imágenes. Luis nos comenta que en la península de Nicoya, que es uno de los destinos mundiales catalogados como zonas azules, por la longevidad de sus vecinos, su clima y otros aspectos, se encontró estas hermosas imágenes. En las fotos destaca el árbol solitario, un árbol de mangle único en el país, que durante marea alta se ve como si estuviera sembrado en medio del mar. Según cuentan los habitantes de Bahía Tambor, tiene más de 125 años y nadie se explica cómo creció y sobrevivió, así como lo ve, en medio del mar.